Mi nombre es Kelly Josefina Cova Vargas, soy hija de Valencia, confesora Vargas Contreras y Manuel Ocamidoro Cova Ramírez. Nací en la región de San Martín, en Tarapoto, orgullosamente selvática. También soy de profesión médico con especialidad en inmunología básica y clínica que realicé en el extranjero, en La Habana, Cuba. También soy mamá de mis mellicitos que tienen 7 meses actualmente en Maya Emanuel y soy esposa de Lucas Alván Rufner. Actualmente colaboro con organizaciones de pacientes empoderados que organizan distintas actividades, organizan conferencias, organizan cursos para médicos y para pacientes. Y hemos llegado ya a tocar incluso puertas grandes. El fin de todo esto es que se conozca mucho más, se difunda mucho más sobre estas enfermedades, tanto en pacientes como en personal de salud. Yo tengo lupus y tratamiento sistémico hace ya 13 años, desde los 19 años. Me afectó mucho, sobre todo en un inicio relacionado un poco más a que era bastante joven. Fue complicado terminar mi carrera de médico con esta enfermedad debido a los síntomas que tiene, dolor articular, cansancio. Yo, a pesar que he encontrado un equilibrio entre lo bueno y lo malo, digamos de alguna manera, todavía sigue siendo complejo para mí cada vez que tengo que atravesar los tratamientos y cada vez que tengo que recibir o hacerme algunos exámenes y los controles continuos. De hecho, en algún momento de mi vida, un médico me dijo que no podía ser mamá. Pero bueno, con los años esto ha ido mejorando, los tratamientos son mucho mejores y se conoce mucho más sobre la enfermedad. Y ya se sabe que las mujeres con lupus pueden ser madres bajo un contexto muy particular. Tiene que ser un embarazo muy planificado y con especialistas adecuados que puedan ayudar a esta mujer a ser madre. Hago mucho deporte, es algo que me cambió la vida definitivamente. El deporte me dio mucho más ánimo, mucho más energía, muchas más ganas. Trato siempre de verme bien y de sentirme bien, es algo que también me motiva mucho. Estar arreglada, maquillarme, sentirme linda, es algo que me gusta mucho también. Y sobre todo trato de compartir momentos buenos con mi familia y aprovechar los momentos bonitos que pueda tener con ella. Bien, sí, también estoy participando en el certamen de Señora Perú 2019, representando a mi hermosa región de San Martín. Decidí participar en este certamen demostrando y representando a mis compañeras mariposas lúpicas. Porque quiero mostrar el lado distinto de la enfermedad. Quiero mostrar que también podemos ser unas mujeres que nos vemos bien, que nos sentimos lindas y que podemos brillar a pesar de tener una condición. Ese es el principal motivo por el cual estoy en el certamen.